Cierto es lo que has dicho tú, que Yannakis parece que está en todos los lados. Omnipresente, el triple de Marcel, Aro, rechace para Óscar. Vamos a ver si Óscar consigue, porque la primera que ha dado el partido, cuarto lanzamiento. 7 puntos total para Galacteros, segundo máximo encendador de Grecia en este encuentro. Se va Óscar de Sergacos. Magnífico lanzamiento de Óscar. En el sexto, Grecia en esta faceta del juego. El rebote para Brasil, Mauri saca para Gerson. Óscar desde 7 metros, a la canasta contraria, tabla y dentro. Está haciendo una primera parte excepcional, Yannakis, 13 puntos creo ya. 15 puntos de estos últimos dos. Y el triple de Óscar, la repit, a su derecha Galacteros, centrada canasta de Galacteros, 2 puntos para Grecia. Está siendo un hombre importante que está complementando el juego de Yannakis. Grecia recupera un tanto la ventaja que tenía del marcador, 62 para Grecia, 53 para Brasil. Óscar, nada puede hacer esta mano de Fasula. Seis hombres, tres de cada bando, moviendo brazos, cuerpos, en pos de ese rebote, circunstancia tan importante como todos saben en el banco. Es la oportunidad de Grecia, Galacteros transforma. Dos de dos puntos para Galacteros, que también una racha magnífica. Yannakis, que riña, la marca de Patabucas, el triple de Óscar, entra. Tres puntos más para Óscar, tres puntos más para Brasil. No puede Gerson ahora, en su marcaje, a Yannakis. Realmente las posiciones exteriores en las que está jugando el griego, no benefician en absoluto la seguridad defensiva de Gerson. El pase de Fasula, se colgó del aro Fasula. Brasil, la última reacción. El pase de Fasula, transforma el punto bien para Brasil, para Grecia, perdón. Bien a 82, media vuelta de Óscar. Luis Fasula, con Ekopse. Luis Fasula, con Ekopse. Luis Fasula, con Ekopse. La otra, 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 con Ekopse. Luis Fasula, con Ekopse. La otra, con Ekopse. Es que ya está. Tres puntos más, a Berlí, la otra, con Ekopse. Es que ya está en el final de la copia. Abre que es esa en laåtidad de Gerson. con 3 puntos, le echó el score 3-0 y Oscar Smith se atrapan a la fide se organiza la ciencia la ciencia desde muy muy rica y el chico 3 puntos el Oscar Smith Luis Felipe Oscar Smith a 14 de la Oscar a la ciencia a las 3 puntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!